¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos uno para cada ojo Es decir En unos 3 días es navidad Tengo que decir El 24 o un o el 24 Y uno hoy Voy a tantear Si veo que no veo una mierda en la pasarela Me los pongo Pero erizo hoy que es algo importante Bálsamo labial Llevo una pinzita Siempre lo llevo una bolsita por si alguna de estas cosas se abre Y para tenerlo todo a mano Después llevo otra bombacha pero color negro Corpiño no voy a usar porque los dos ya los vieron Son corset y no se falta Documentos Sube una colita de pelo por las dudas Y llevo accesorios Llevo un montón porque Quiero que llevemos accesorios para ver que nos combinaba con las cosas Y que llevo eso Fue el maquillaje, eso ya hay ahí Creo que no me olvido nada Voy a llevar este collar nada más No voy a llevar anillos ni pulseras Creo que eso Y miren mi piel, hoy la tengo bastante linda Menos este coso Pero estas son todas marquitas Hace unos días que la tenía mía fea Porque bueno no me la estaba cuidando muy bien Y estaba comiendo medio como el orto Pero ahora la tengo bastante bien Bien, bastante lisita Mis ojeras siempre Voy a desayunar, voy a tomar agua Porque no hice todo lo que tengo que hacer al principio Pero quería hacer el bolso por las dudas Ah, mis piedras Solo tengo una, no sé por qué ¿Dónde están las otras? Bueno, tengo que buscar las otras No sé dónde están Voy a llevar mis piedritas Este outfit de hoy chicas y chicos Que tengo hace un montón Vestidito Y bueno Nos fuimos a zonas las mías Bien bonillas Que las tengo hermosas Pero me voy a hacer esculpidas negras Ahora les muestro Voy ahora así en tren Deséenme suerte Aunque probablemente estos ya lo vean Pero No importa Se me suerte Ah Bueno ya me hice las uñas Y estoy yendo a tomarme el tren Las chicas lindas toman el tren Y el surte y el colectivo No usan Uber Estoy yendo medio tarde Son como las dos y media Tengo que estar a las tres Pero ya fue no Ni siquiera almorcé Cuatro nuggets Que me traje de folie Me traje de soda Al tofu Y me traje una banana Para que seму Para que se vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué lindo! O sea, soy yo, pero no me voy Así no conocí Miren, el maquillaje, boludo, está increíble Compraron frutas y sacuchito de miga Pero todos tienen queso y cosas no veganas Y voy a cumplir mi veganismo Me hicieron un backup Porque este es ángeles No, hadas, hadas Primero hadas y después tengo salvaje ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sale! ¡Pues es! ¡Pues es! ¡Pues es! ¡No, hermoso! ¡No, hermoso! ¡No, hermoso! ¡No, hermoso! ¡No, hermoso! ¡Muy hermosa! ¡Ja, je, 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 je! ya está viniendo la gente lo que Dios que te va a mówar lo que te va a hacer Lailamos frate Son a una de la mañana Cómo llegar a mi casa Me voy a hacerme comer primero Porque me estoy cagando hambre Les voy a comentar Qué es lo que yo comí hoy Hoy desayuné lo de siempre Una mierda Soga texturizada Café helado ¿Saben qué almorce? Una banana Y cuatro tofu Merende Dos bananas Y una manzana Y nada más Y son a una de la mañana Me estoy muriendo Pero me hace algo rico de comer Tengo ganas de comer Algo muy muy rico Miren este maquillaje amigo O sea la mina se pasó Increíble Me iban a cambiar el maquillaje En este outfit Que no les pude mostrar Porque estábamos súper apuradas Tenía que salir re rápido Nada la verdad Bastante lindo No pude grabar mucho Cantaron todo Muy lindo la verdad La vida era hermosa Nunca la sentí Ningún laburo tan así Tan fuerte Todas muy bonitas Fue complicado cambiar En los tacos La verdad que muchos Pero bueno Me tocó lo más complicado Encima Pero nada la pasé bien Date ¿No? Estoy cocinando Unos pequeños Y unas chipas Se me está escapando El queso ya Tengo que sacar Este pequeño Justo y sorrido Obviamente la ropa No la vamos a quedar Porque claramente Hay cosas que Algunas tenían lencería Todo eso Y yo bueno Tuve dos cambios Me quedé la ropa Obviamente No hubo tiempo Para hacer el segundo Yo tenía en realidad Salvaje Y era un maquillaje oscuro Pero la verdad que Este me encantó O sea Miren lo que es esto No, no, no Parezco de Una hada Literalmente Tipo es muy mi estilo O sea Ojalá pudiera Maquillar másito Los días ¿Entienden? Esto es increíble Tengo pestañas postizas Que están A los pedazos La verdad que El desfile es muy lindo Me sentí muy cómoda Conocí a gente Había chicas que las conozco Los outfits favoritos Bueno, ya los vieron Que los grabé casi todos La verdad que me sentí muy cómoda Cero envidia ¿Viste? Pero bueno Sé que muchos laburos No son así Pero Nada La verdad que Lo disfruté mucho Y no No llegué a nadie Que me vea Literalmente Podría llevar así A un familiar A un amigo Eso Pero No llegué a nadie Es mi primer desfile Y No sé Es medio raro Como que no No invitar a nadie No No es no invitar a nadie Sino no tenía a nadie Que invitar Como que Sentir que no Que no tenés a nadie Para invitar Y que te quiera ver Pero bueno Es como que a la vez No me pone triste Pero a la vez Por algunas chicas Me preguntaron hoy ¿Quién te viene a ver? Y yo tipo Nadie Y preguntaron Viste Para decir la lista Y yo dije No, nadie Había varias chicas Igual que tampoco Invitaron a nadie Pero viste Como que No sé Muchas como que Se quedaron tipo Nadie Y yo tipo No No tengo a nadie Que me vea Pero bueno Tampoco me pone mal Si no como que Me dejó mea Ahí en el momento Cuando me lo dijo Pero Después me puse a pensar Yo laburo Desde hace una banda De modilo Y ninguna vez Alguien me apoyó En esto que hago O sea Yo sola me apoyé Entonces No lo veo mal Estoy para mí Siempre uno Va a estar Siempre para uno Acabo de decir cualquier cosa Pero Siempre vos vas a estar Para vos Y nadie más Va a estar para vos Solo vos Entonces Porque necesito Alguien más Para hacer las cosas O que alguien me vea O me apruebe Como que Yo soy feliz Con lo que pasé hoy Así que Con eso me vale Me voy a ir a dormir así Ah no me tío Me toca desmaquillar No me quiero desmaquillar Como que amo este make up Creo que De mis favoritos Opinen De sus favoritos O no Me despido Acá En este vlog Espero que les haya gustado Creo que de mis favoritos Del vlog La verdad Porque fue Bastante largo De distintos días Pero creo que es el último vlog Que voy a subir en el año Así que les mando un beso Muy grande Los quiero un montón Espero que tengan un muy Fin de año Muy buena Bueno navidad No sé si lo voy a subir antes O después Bueno no importa Feliz año nuevo Les deseo siempre lo mejor Y espero que se propongan Este año empezar Mejor que Este Así que nada Los amo un montón Les mando un besito Muy grande Y espero que os haya gustado Mucho este video Porque a mi me gustó mucho Y nada Los amo mucho No se suscriban Si no quieren Pero si activen La campanita De notificaciones Así Saben cuando subo un video Si Pero bueno Los amo No se suscriban a la campanita Solo